Música 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 Te lavas las manos Si, gracias Usa guantes Gracias Cuando hablamos de lavarnos las manos Si acaso lo hacemos después de ir al baño Pero debido a nuestras actividades Es importante realizarlo varias veces al día Es muy importante Tomar en cuenta todo lo que tocamos a diario Música La higiene de manos Es una acción sencilla, efectiva y económica Que reduce la transmisión de microorganismos Previniendo infecciones Que son la causa más común De consulta e intervenciones En los servicios de salud Provocando problemas personales, familiares Y económicos Así como incapacidad, cronicidad Y muerte de millones de personas Música Los microorganismos pueden sobrevivir Varios minutos en tus manos Y su propagación es un problema muy grave Provocado por no lavarse las manos Y llevarlas a la boca, nariz, ojos O tocar una herida Lavarse las manos correctamente Reduce hasta en un 60% El riesgo de enfermedad Lávate las manos Es importante para ti y para los demás Música 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 Música